Ya te contamos lo que son las aplicaciones, así que hoy en Telam te vamos a recomendar algunas apps muy útiles y gratuitas de organismos públicos y desarrolladas en nuestro país. Para los viajeros, la aplicación de Aerolíneas Argentinas te permite ver el estado de los vuelos y recibir información en caso de modificaciones o cancelaciones. También podés ver un mapa con los aeropuertos del país y acceder a información útil para viajeros. La guía YPF es ideal si estás haciendo un viaje en auto. Podés consultar desde tu celular, mapa, estaciones de servicio, parques nacionales, circuitos turísticos y clima. Y una más, Guía Móvil te acerca toda la información para viajar dentro de la provincia de Buenos Aires. Ubicación de radares, teléfonos de emergencia y costo de peaje. Si sos usuario de las líneas de trenes Mitre, Roca y Sarmiento, tenés que bajarte Trenes en Vivo, la aplicación oficial del Ministerio del Interior y Transporte que te permite chequear en tiempo real el arribo de los trenes a cada estación. Para quienes andan por la ciudad de Buenos Aires, BAB Móvil te brinda información sobre el estado del tránsito y los medios de transporte. Hace valer tus derechos y descargate la aplicación oficial de Precios Cuidados. Así podés chequear desde cualquier lugar la lista de productos con precios acordados y hacer un reclamo en el caso de que no los cumplan. Por otro lado, a través de la aplicación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad podés iniciar reclamos y realizar consultas sobre inconvenientes con los servicios y organismos públicos, aumentos de impuestos y tarifas, discriminación, violaciones a los derechos humanos, contaminación ambiental y control de alimentos. ¿Tenés que hacer trámites en AFIP o NANCES? Una buena noticia es que los dos organismos tienen aplicaciones. Con AFIP Móvil gestionás tus vencimientos y recibís alertas. Ves tus constancias de inscripción, consultás datos de las oficinas y te pones en contacto directo por mensaje de texto. NANCES te permite consultar fecha y lugares de cobro, el estado de tu expediente previsional y consultar y modificar datos. ¿Viste? Fácil y sencillo. TELAN te lo explica en muy pocos pasos. NANCES TELEMIROS NANCES TELEMIROS NANCES TELEMIROS